Mónica, Mónica, aguanta, aguanta, chico, aguanta, ya vamos con el médico, aguanta, aguanta. Razón, Áurel, Víctor está enfermo, no debía de casarme con él, me llevo a dar una trampa para matarnos a todos, para matarte a ti. Bueno, ya, Mónica, ya, 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 ya no digas nada. ¡Devolada, vámonos! ¡Vamos al hospital, devolada! Ya, Mónica, ya, ya lo vemos. Que caes la vida, que te arranca el orgullo hasta el último momento. Te amo, Aurelio. No he dejado de amarte en un instante. No lo puedo creer, señores. Lo estuvimos de frente y no cayó ningún maldito Casillas. Pero al menos agarramos a un par de peces gordos, al Tijeras y a la Felina. Sí, pero con eso no es suficiente, Jorge. Desplegamos a toda la Marina y aún así se volvieron a escapar esos cabrón. Ahora, ¿con qué le voy a salir al presidente? Bueno, si no me hubieras detenido, tal vez ya estaríamos a quitar. ¡Eveline, por favor! No voy a volver a discutir las cosas contigo, ¿sí? Rompiste todos los protocolos. Pusiste en riesgo una operación. No siempre hay que justificar los medios. Tú y yo siempre vamos a ser los sueños del tiempo. Y no creo que esta te quiera como yo. Algo me dice que te va a chingar, Aurelio. Hazme lo que no chingas a tu pendejo. Ay, Isidro, tráigame. Niño, ven, amor. Hijo, ve conmigo. Ven, ve. Te amo. Te amo. Chiquito. Todo está bien. Todo está bien. Cuídalo. Mi pendejo. Mamá. ¿Qué ching... ¿Qué quieres, pendejo? Lograste sacar a la Mónica. Ese no es tu pedo, idiota. Es muy mi pedo, porque es mi esposa, pendejo. Ah, sí, ahora sí es tu esposa, ¿verdad, pendejo? Si es tu esposa, ¿por qué no vienes por ella? ¿Quién es guerra? Ahora no vas a tener, hijo de la ch... Te vas a la ch... ¡Vámonos! No, Mónica. 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 Aguanta, aguanta. Aguanta, mi vida, aguanta. Mónica. Mónica, ch... Mónica. 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 No, Mónica. Mónica. Mónica, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, Mónica, aguanta, aguanta, aguanta. Rodrigo, por favor. Párale ya, sabes perfectamente lo que hiciste, Evelyn. Oficial García, venimos por usted. ¿Por mí? ¿Por qué? Hay una orden de arresto en su contra, por abuso de autoridad, desacato y arriesgar la vida de un menor. Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Vas a permitir que me hagan esto? No puedo hacer nada. ¿Conoces los códigos y aún así los rompiste? Claro. ¿Cómo no me lo imaginé antes? ¿Tú diste la orden o lo vas a negar? Va a ser por poco tiempo, nada más en lo que se hace la investigación, ¿sí? Oficial Evelyn García, queda usted detenida por los delitos de... Ya sé por qué quedo detenida, oficial. No me tiene que decir mis derechos ni ninguna de esas cosas porque me las sé de memoria. No es necesario que les posee, oficial. Acompáñenos, por favor. Durante horas de la mañana en Sinaloa se enfrentaron oficiales de la Marina y del Ejército en una operación conjunta con la DEA norteamericana con presuntos miembros de varios cárteles del narcotráfico que al parecer se habían reunido en un rancho a celebrar la boda de Víctor Casillas, el sobrino del famoso señor de los cielos de quien se especula que sigue vivo y que fingió su muerte en complicidad con las autoridades. Más te vale que me tengas un buen informe sobre los resultados de tu operativo. No mucho, señor presidente. Tuvimos muchas bajas en la persecución a Víctor Casillas. Ni siquiera pudimos atraparlo. ¿Lograron ubicar el helicóptero? Tampoco. Y en cuanto a Mónica Robles, pues, aunque no tenemos la manera de confirmarlo, tenemos razones para pensar que a estas horas debe estar muerta. ¿Quién le disparó o le dio en la espalda? Tal vez comprometiendo la columna o la cadera. Verifica la información, Rivero. Si la bala le entró por la espalda, quiere decir que dispararon a Manzalva. Quiero una investigación completa por escrito de los oficiales que dispararon, si eran de la Marina o eran de la DEA. Ya estamos en eso, señor. Pero el oficial que disparó fue solamente uno y estaba bajo mi cargo. ¡Hale un niño, cariño! O sea, ¿que fuiste tú quien dio la orden? No, señor. Al contrario, ordené un alto al fuego en vista de que iban con un menor. ¿Te das cuenta del problemón en el que estamos metidos, Rivero, por el desacato de ese oficial? La venganza de los cárteles se nos puede venir encima. El oficial que disparó ya está detenido por averiguaciones. Va a ser interrogado para establecer los hechos, señor. Lo quiero preso, Rivero. No quiero que se diga que el gobierno anda disparándole a mujeres y a niños. Ya se filtró que la presidencia no tenía idea del operativo. No quiero dar otra razón para que se diga que yo estoy alentando a la impunidad. Está claro, señor. Así será. Permiso, señor. Un oficial del Ejército solicita verlo con urgencia. Viene de parte del secretario de la Defensa por órdenes de Ramiro Silva. Está bien, Mayra. Hazlo pasar. Sí, señor. Bueno, Rivero, si eso es todo, aquí terminamos. Adelante. Gracias. Oficial de operaciones especiales del Ejército Bernardo Castillo, señor. ¿Qué se le ofrece, oficial? Me imagino que debe ser algo grave para que sus superiores lo hayan mandado personalmente. Simplemente cumplió una orden muy concreta, señor. Me encargaron que le informara que el helicóptero donde viajaba Aurelio Casillas se estrelló al norte de Sinaloa, señor. Al parecer, no hubo sobrevivientes. Hasta que ahora me piensan tener encerrada aquí. ¿Seguimos sin noticias? Nada. Los radares están trabajando. El helicóptero debió salir hacia el norte por Sonora o el sur por Irán. Ya estamos en comunicación con los puestos fronterizos. ¿Se sabe si había mujeres y niños? Según el informe que recibió el secretario de parte de Ramiro Silva, sí, señor. Tres mujeres y un niño, aparte de dos hombres. Esto se está manejando como secreto de Estado, señor. ¿Ha dicho algo más? Espero que tengas un plan para sacarme de aquí. No, lo mismo que ya estaba cumpliendo con su deber. Estamos con una noticia en desarrollo desde Sinaloa donde un helicóptero que presuntamente transportaba a varios cabecillas de los principales cárceles de la droga se estrelló en la zona montañosa de la región. Las autoridades no han logrado esclarecer los hechos. Ay, amigo, ¿cómo se paga esta madre? Págalo, págalo, págalo. Mijo, ¿te la rifaste con eso de la idea de tumbarnos en el helicóptero, hombre? Eso nos va a dar tiempo de sordiarnos y organizarnos más ch... ¿Vitaminas? De puro coraje esto merece un brinde, está este chispón. Pero se me hace que yo paso, ahorita no tengo nadita de ganas de brindar, jefe. La neta, siento bien con lo que le pasó a la Mónica, jefe. En su propia p... joda. Víctor, Víctor, mis nalgas, mijo. Mira, mijo, lo que me pasó es muy diferente a lo que te pasa a ti y a todos los demás. Pero solo una cosa es verdad, y que sí es seguro que para la muerte todos somos iguales, mijo. Yo cada vez que me acuesto, no sé si voy a despertar el día siguiente. Mamá, mamá, sigan con ellos. Voy, voy, con Ica, mi hermanito, ¿sí? No, mi amor, no, no te voy a dejar. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿A dónde va? Todas las que irme, chico. Y se me hace que yo no le sirva para los balazos o para, pues, echar bala. Todavía no me puedo quitar de la mente al vato que le disparé, jefe. Imagínense que tuviera familia o hijos, no manches. Mira, mijo, aleviánate. No te pongas así. Era tu vida o la de él. Ellos saben dónde se meten, saben cómo es este negocio. Oye, estás mañana, Mira, no. Mira, mijo, cuando te regresaste por la Mónica y por tu hermano, demostraste que tienes algo que a muchos les hace falta en este negocio, que se llama hue... Demostró ser todo un Casillas, patrón. Así es. Pásenme unas tequilitas, vitaminas. ¿Te tomas uno? Ahí está. Ahora sí. Ismael, mijo, pero hay algo muchísimo más importante que eso. Lo valiente se cultiva con la punta de ching... Así que a seguir con el negocio. Ay, otra vez salud y por ti. Salud, papá. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Qué? ¿Hay motivos para celebrar o qué? Estamos celebrando que mi hijo hoy demostró que es un ching... Y tú no te me quedaste atrás, ¿eh? Echaste plomo como los buenos, como los grandes, así que salud también por ti, mi amor. Salud. Ay, papá, pues yo creo que yo los dejo. ¿Estuvo? Sí, ando bien tronado, voy a descansar. Ándale, pues, mijo, que descanses y no le eches mente a la mente, hombre. Relájate. Patrón, si no se le ofrece nada más. Nada por ahora, pero mañana tempranito quedan todos bien truchas, ¿eh? Bien afilados porque el pendiente de Víctor anda ardido y no va a descansar hasta encontrarnos. Ya está. Que descanses. Me parece el colmo que me hayas quitado a mí también el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Pues que no me tienes confianza o qué? Ya te dije que no se trata de eso, mi amor. No podemos arriesgarnos a que nos ubiquen aquí. Todo está muy caliente. Hay que esperarnos tantito. Bueno, pues, ¿entonces hasta cuándo vamos a estar así, pues? Incomunicados. No mucho. Mira, mi amor, el Ismael me estuvo hablando de un sistema de seguridad con una tecnología ultra ch... muy fufurufa, pero a ver, a ver, ya bájale a tus rayitas. ¿Qué onda? ¿Cuál es el pedo? ¿Por qué tanta urgencia con el teléfono? ¿Qué ocupas o qué? ¿Eh? Pues, ¿sabes que tengo gente encargándose del negocio que me dejó mi papá? Y, pues, en este momento ellos no saben si estoy vivo o muerto o qué fregados, mi amor. No te preocupes, mi amor. Pues, si la gente del hecho saben cómo es esta movida, saben cómo es el negocio, que muchas veces hay que abrirse hasta que se enfríen las cosas. Mira, mi hija, en dos días no le va a pasar nada al negocio. Aliviárate, mi amor, ¿eh? Mira, gracias a ti mis hijos están vivos. Te la rifaste por mí y por mi familia. Y eso no lo voy a olvidar nunca. ¿Qué? ¿Tú no hubieras hecho lo mismo por la mía? Ni modo, Lenchito. No vayas a cometer una estupidez, Aurelio. Pues, si me hubieran preguntado eso hace un año, no hubieras sabido qué contestar. Pero ahora que te conozco haría lo mismo por ti y muchísimo más. Conociéndolo como lo conozco, seguro la Aurelio fabricó la cortina de humo esa a la caída del helicóptero muy cabrón. Así le hace, se desaparece y luego regresa para esta chica marrana. Por eso vamos a necesitar más gente, skinny, para darle la madre cuando asume la cagota. Estoy pensando en aliarnos con los M's. Esos hombo son milicos de corazón. No son de fiar, homie. No son de fiar. Si los paramilitares colombianos son los que nos hurten, cabrón. No son de fiar, dice. Por eso, Sopi, tú que conoces bien el patio me vas a poner en contacto con los M's. Ya me enteré que están desperdigados como huerfanitos desde que se fue el Chema. Vamos a tender un puente con ellos, les guste o no les guste. Lo que usted diga, patrón. Que sea la última vez que me das la contra, cabrón. Porque se me puede olvidar lo muy compa que eras de mi jefe. No me conteste ese hijo de la ching... Deje que salgamos de este mierda. Ya vas a ver noticias. Si es que hay alguien que quiera saber de usted, que lo dudo mucho. No me chingas, Javier. Si todo estaba muy bien planeado, nomás que no contaba que la marina iba a llegar a la boda, hombre. Y si no la encuentro viva, te juro que voy a armar un desmadrotote y voy a incendiar este pinca país. Ay, ¿sabe qué, hermanito? Me mames. Me mames. Aconsejarlo. Ya está visto que usted hace lo que se le da la berraca gana y así es muy difícil. Comprate el gatillo. Hágale. No solamente se va a quedar sin hombre, sino también sin hígado. Porque desde aquí no fallo. Hágale. Si no ayudas, no estorbes, Javier. Mejor lárgate. Ya no te quiero volver a ver. Por fin nos ponemos de acuerdo en algo, ¿no? Era hora. A ver, cabrón. Un millón de dólares al que me encuentra la Aurelio Casillas. Por esa feria se lo traigo como quiera, homie. ¿Vivo o muerto? Vivo o muerto, tres cuartos, término medio, me valen madres, me da igual. d bandera, le está diezлар. Ya está dirigido al marina. Espérense. Una de esa zona. ¡Vámonos, César! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Granza! ¡Esperanza! Se ha comunicado con Esperanza Salvatierra. Deje su mensaje después del tono. ¡Con la madre, Esperanza, no me hagas esto! ¡Ay, ya, Jorge, no insistas! Créeme que es mejor así. ¡Ah! Víctor, yo aquí me piso para Colombia. Esta puede ser la última vez que nos veamos. Sin rencores. ¿Y ahora para dónde jalamos, patrón? A donde no nos conozcan. Necesito que nos volvamos a agrupar y juntar gente, un ching... más de gente, que me mueva en cielo, mar y tierra para ubicar al cabrón del Aurelio. Eso sí, que no se me apen... ¿Eh, homi? Ahorita mismo le llamo a mi perro para que se vengan para acá. Tenemos una bodega funcionando en Tamaulipas, homi. Podemos comenzar desde ahí, ¿cómo ve? Tamaulipas, Durango, San Juan, Tecojovici, no me importa. El pedo es que enojen de buscar a la Mónica. Mientras tanto, hay que escondernos de estos p... Órale, arréglenme eso de volada. ¡Dale! Bueno. ¿Qué hubo, Ruti? Soy yo. Dime que me tienes noticias de la Mónica, por favor. Lo último que supe fue que mi papá se la llevó, pero no tengo idea de adónde. Escúchame bien, Ruti. La Mónica es mi mujer. Y si ese c... me la deogalve, te juro que las cosas van a poner bien feas. Ya le marqué a él y a su gente y no me contestan. El silencio es la mejor respuesta, Víctor. Además, ¿cómo quieres que te contesten después del numerito que te echaste en la fiesta? Ah, te vas a poner de su parte, entonces. Víctor, yo te quiero. No me rincones a tu odio. Si no quieres que te diga la verdad, entonces no me preguntes. Cuando sepa algo de la Mónica, te aviso. Cuídate. A ver, cabrón, imagínate que esta es la Casa Blanca y que eres un millonetas. Tienes un ch... de billete y te pueden venir a secuestrar en cualquier momento por aire o por tierra. ¿Cómo le haces, güey? Compra un satélite y ya con eso puedo hacer lo que quiera. Anda tú, me saliste barato. ¿Y eso cuánto sale o qué? Es broma, güey. A ver. Mira, lo de los radares ya te lo cubre el dispositivo que ves en esta pantalla. Con esto puedes interferir comunicaciones en 100 kilómetros a la redonda. Pero con un satélite, güey, con un satélite puedes hacer lo que quieras, incluso tumbar redes en 20 kilómetros. Pero yo llego hasta acá, güey. Ah, ¿sí? Saliste vergui. ¿Y eso por qué? ¿Te dio frío o qué? No. Pero nadie que quiera un sistema de seguridad como este y que además esté dispuesto a pagar por un satélite puede estar tan tranquilo por la vida sin temerla. ¿Quién es tu tío? Saliste vergui. Como de todas formas te tenías que enterar, te voy a decir. Además de que no creo que te puedas resistir a esto. Si te parece suficiente, quiero que me digas en este instante cómo puede ser una llamada a este teléfono sin que me la rastreen. Pero ahorita mismo... ¡Órale! ¡Rápido! Ya. Llama a quien tú quieras. Ya no te puede rastrear ni el pentágono. Tata, tómate lo que te trajeron, te va a caer bien. Piense calmarte, mi alma. ¿Cómo quieres que me calme? Si es mi hijo, lo único que tenía en la vida. Tú no tienes idea de lo que es este dolor, no se puede pasar con aguas. Bueno. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué pues, Dalvio? Soy Ismael, ¿todo bien por acá? Pásame mi jefita, porfa. Ismael, ¿dónde estás? Pásamelo, pásamelo. Ismael, eres tú, estás completo, todo está bien. No te falta nada, no te pasó nada, mi amor. Muy bien, mamá, estoy bien, todo tranquilo. No está viendo que yo le estoy llamando. A ver, hágame un favorcito. Fíjese ahí en su pantallita y dígame si puede ver el teléfono donde le estoy marcando. A ver. No, mi amor, dice número desconocido, pero no estés jugando el telefonito ahorita, cabrón. No siquiera que el helicóptero en que habían viajado se había estrellado y todos se habían muerto, pero por eso te pregunto, ¿estás bien? ¿Todo bien? Sí, mamá, ese fue un plan de último momento para salir de pedos, pero todo está tranquilo, jefita. Estoy vivito coleando y usted tranquilita, ¿eh? Le manda un besito, mamá, luego le hablo. Luego le hablo. Mi chamba, coca, está vivo, está vivo. Muy bien, güey, muy bien. Pero nomás porque lo hiciste rápido, porque esto lo hace cualquiera, no me haces pedazo, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Me caíste bien, güey. Estás contratado. Enseñale a su cuarto a esta perrilla. A ver, no, no, pero espérate, güey. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Quién es tu tío? Este güey sigue con el tío. No es mi tío, güey. Es mi papá, Aurelio Casillas. ¿Cómo te quedó el ojo? De ahora en adelante vas a trabajar para el hijo del Señor de los Cielos. ¿Y eso es sí o sí? Órale a su cuarto, cabrón. ¡Skinny! ¡Skinny! Otra botella, homie. Ya pare, no es demasiado. No, ya no quiero pistear, Skinny. Mejor que me traen un café bien negro, ¿no? Jorge. Lo sentimos, pero el usuario que usted está llamando no puede ser localizado. Quiero que sepas que te amo y que nada me haría más feliz en este mundo y que te casarás conmigo. Es así como querías que te lo pidiera. Este es el Víctor que me encanta. Compensa un poco lo animal que te puedes poner a veces. Y si quieres una respuesta, sí. Me caso contigo, Víctor. Te voy a encontrar, morra. Sé que estás viva hasta que la muerte nos separe. Ahí está, loco. ¿Qué pedo con tu gente, Skinny? Están muy lentos. ¿Por qué no pueden ubicar al c... a Aurelio? Están buscando hasta por debajo de las piedras, homie, pero parece que ese man se lo tragó a la tierra. Por eso mandé traer a alguien bien ch... que no solo va a encontrar a su tío, sino va a terminar de ching... una vez por todas, loco. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese vato? Ahí está la onda, homie. Que no es un ese, es una esa. Patrón, ¿ya le conseguí lo que me encargó? Bien nombrado Señor de los Cielos. Hola. ¿Qué es loco? Mire, patrón, este señor es el jefe de estos vatos. Se llama Filemón. Pa' nombrecito. ¿Qué pasó, Filemón? Eso mismo le pregunto a usted, joven. Como pa' qué nos mandó llamar. Enteré que trabajaban con el Chema Venegas, que se quedaron sin trabajo. ¿Es cierto eso? Pues ahorita no hay mucho jale que digamos. O sí. Todo depende de dónde. Pues, ¿qué crees? Que a mí lo que me sobra es jale. Y si te hago una invitación es porque garantizo tu vida y la de tus compas. ¡Mirá, matos! Cállale. Estos que están aquí son los emes. Los honorables emes. Desertores del ejército. Entrenados como máquinas pa' matar. Y los estoy invitando a que trabajen con nosotros. Así que me los tratan bien. Escúcheme bien, cabrón. Ahorita somos suficientes para tomar las riendas de este p... país de miedo. Lo vamos a desestabilizar hasta que el ejército, la marina, la policía federal, hasta los mismos p... funcionarios públicos de miedo vengan a llorar de rodillas y pedir perdón los cabrón. Del dinero ni se preocupe que saben que conmigo van a ganar un ch... más de lo que han ganado en toda su mudrosa vida. ¿Entonces qué? ¿Le entran? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Vaya! Ya no vamos a ser de bandos opuestos. Vamos a ser una legión que va a ir tomando estado por estado de la república. Y golpe que demos, golpe que le vamos a poner nombre. Vamos a desorientar tanto a las autoridades que van a creer que estamos en todos lados. Como el diablo... Estamos en una de las plazas identificadas como una de las más calientes por el narcotráfico. Una zona que... No, hombre, este vato se enloqueció, mijito. Está mal de la cabeza, güey. ¿Cómo se le ocurre al volotar así el avispero? De andar bien emperrado, Víctor, de no saber dónde está la Mónica, ¿no, pa, o qué? Pues sí, seguramente es por eso. Pero yo creo que ya hay que estar planeando algo con los maras, mijo. Hay que estar preparados, hay que estar bien armados. Ya cerraste el trato con los del gabacho para las armas. ¿Sí? Ya deben de venir en camino, yo creo que llegan mañana, pa. Está bueno. Hablando de armas, se me olvidaba que te voy a presentar a mi nueva vieja. Ay, ya, 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 a ver. Epa, que vaya esta chulada. Mira nomás, mira nomás, mira nomás, qué belleza. Mira, como la béisbol. Sass. No me diga que se va a poner a cazar animales ahorita con tanto pedo que tenemos, jefe. ¿Quién te dijo que era para cazar animales? Chulada me gusta, pa' lo que viene. El que tiene en su mano al gobierno. ¿Qué pasó? ¿Me van a dejar pasar o fue que se les perdió una igualita, p... Como que fue a ti a la que se le perdió la brújula colombianita. Yo no necesito brújula porque yo tengo mi sentido de ubicación. Bien puesto, ¿oíste? ¿Qué no te has dado cuenta que no estás en tu país para andar comprando privilegios? ¿Lo querés? Toma, cómetelo. Dale. ¡Ándele! ¡Movimiento! Escucha, va. ¡Que esa nadie te acaba que se quieren quedar sin comer! Órale. ¡Avancen, pues! ¡Obedezcan! La situación en México es mucho más compleja de lo que las agencias quieren hacer ver. Están intentando tapar todo. Tú lo sabes. Tú conoces mi informe al respecto. El hecho es de que esas bandas de narcotráfico, de piratería, de tráfico de mujeres aumentan día a día y terminan siempre por cruzar la frontera. Usted ya conoce la posición de nuestro nuevo presidente al respecto. Sí, la idea de un muro que nadie le compra y que además quieren que otros paguen por él. A ver, a ver, a ver. Mire mucho tus palabras. Ten mucho cuidado con lo que estás diciendo, Salazar. Además, te voy a decir una cosa. Viene un nuevo agente con nuevas ideas innovadoras y frescas. Se llama Guillermo Colón. Trabajó muchos años para la CIA y ahora está aquí para la DEA. Todos esos agentes que andan brincando de agencia en agencia es para tapar algún error que cometieron en el pasado. Ese agente era su responsabilidad, Colón, y a usted le se puso. Hice lo que tenía que hacer para desmantelar esta red terrorista. Coman, pues, porque eso sí les quedó bueno. Ellas hacen su esfuerzo, pues, para hacer una cosa bien rica o no. ahora sí me vas a dar esa comida y sin escándalos ni para no enterar a las custodias. Y dale con mi comida. ¿Y si no te la doy qué? Pues, te vas a ganar la boleta de salida de la cárcel. Pero en cambio, ya, pedo, por la madriza que te voy a dar, no te va a quedar ni un huesito colombiano en su lugar. Ah, no, en ese caso, sino porque es que yo mis huesitos sí los quiero mucho, oíste. Toma, ¿quieres comer? ¿Qué querías? Queriendo comida. Comer, comer. ¡Cométela! ¡Cométela, hijo de ti! Y ahora, ¿sabes qué? La próxima vez que se te ocurra meterte conmigo, lo vas a pensar dos veces, ¿oíste? Y le vas a decir hasta si fue... ¡No, Dios mío! ¡Que trabajan para vos! Que ahora, trabajan para mí porque necesito unas llamaditas aquí adentro. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¡Sí! Ok, ¿quién de ustedes quiere los sobrados que dejó la perra inmunda esta? ¿Quién los quiere? ¡Nadie! Vámonos, chicas. La amenaza, ¡Vámonos, chicas! Vámonos, chicas. Aquí no puede pasar. ¿A quién busca? A ver, si usted no me deja pasar, se va a quedar sin sueldito, porque todo esto me va a pertenecer a mí. Si usted está buscando al doctor Elías, dígale que estoy aquí. Doctor Elías, aquí arriba. Ay, buena madre. ¿Tengo cara de doctor? Usted es el doctor, digo, la doctora Elías, permítame. Muchas gracias. No, no soy el doctor, soy la doctora Elías. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy especialista en geología y minería subterránea. Me imagino que usted debe ser Javier. ¿Se imagina bien? Pues, bienvenido a este nuevo yacimiento de Coltán. Pues, ahora sí me siento en la tierra prometida, porque para que del fondo de esta tierra salga una mujerzota así como usted. Esa no me la esperaba. ¿Sabe que mejor sígame y le explico? Aunque, ¿sabe qué? Usted tiene toda la razón, ¿sí? Porque usted está en este momento parado en una de las minas más grandes y más importantes del llamado Oro Azul. ¿Oro Azul? Sí, Javier, Oro Azul. Eso me gusta. Sígame. Yo la sigo. Juliana, ¿es qué se llama? Uy, carnita nueva. Hoy toca banquete, ¿no? Banquete el que me voy a dar con esta hija de la chica que me tiene aquí pagando. Ay, ¿a poco es policía? Ya estoy soñando con la madriza que le voy a dar. ¿Qué hubo, pues, García? Disimula el miedo que se te huele a lenguas. Me chingas, Juliana, que no estoy de humor. Ah, no, pero yo tampoco estaba de humor cuando me mandaste para acá y me tocó aguantármelo. Qué sorpresas las que le da a uno la vida tan berracas. ¿Quién se iba a imaginar que yo terminara compartiendo hotel con vos? Increíble. Y por lo visto, a ti no te ha ido muy bien por aquí, ¿no? Así que si me estás chingando, lárgate por donde llegaste. No, no, espérate, espérate, que lo dices por esto. Sí. Sabes cómo quedó la otra, ¿viste? Y no te venía chingando. Lo que te quiero es advertir que esas que te pusieron el ojo son unas duras aquí adentro. Así es que ándate mosca, ¿viste? Llávesela. Tranquila, suave. Oye, me dijeron por ahí, bueno, mi hijo me dijo que tú eres el más chingado a mover estas madres, ¿es cierto? Pues, tengo varios diplomas, si quiere verlos. El Isma me dijo que eres un chingado, te vamos a poner a prueba, compa. Quiero que entres a la base de datos de la Policía Federal en menos de un minuto. Pero si el récord de eso es de 20, señor. Pues, tú tienes uno y con dificultad mayor. Terminas, tómale el tiempo. Y con la dificultad mayor. Sí, señor. Véngase, mija. Porque si a este c*** le vamos a confiar la seguridad de la familia, tiene que ser más chingados. Esto lo vi en una película. Ándale, mija. No, no, espere tú, maestro. Déjate, hombre, y empiésale ya porque te estamos tomando el tiempo. ¡Órale! A esta niña le decimos las sacacochas. Ya verás por qué. 13, necesito más tiempo. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2... ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya qué, c***? Está bueno, pues. Tenías razón, hijo. Así se hacen las cosas. Muy bien, hijita. Como siempre. Ahí estás. Contratado, mijo. Estas son de la pesca de anoche, patrón. Están fresquecitas. ¿A poco no están buenos los filetes? Muy fresquecitas no se ven, Filemol. Voy a caerles una bañadita porque así no vamos a vender nada. Eso sí, que no les falte de comer para que nos duren un buen rato. Y que se enteren que van a tener una nueva vida con nosotros. Es más, cambianles el nombre, es lo que quieras con ellos. ¿No? ¿Aformativo, patrón? Jami, ¿qué hubo? Ya está listo todo para el viaje a Centroamérica. Para buscar la merca y el otro golpe que quiere dar acá en México. ¿Pues qué ch*** estamos esperando? ¿A uno? Están los aviones, homie, pero surgió otra cosa. Parece que tenemos unas pistas sobre lo de tu tío. ¿Cierrenos este viaje, don Filemol? ¡Párenme la casa, bolada! A ver, ¿cómo estuvo eso? El sope tiene un primo que conoce unos vatos allá en Durango. Y dice que andan allá. Ya se lanzó para checarlo, homie. Mira, vamos a arreglar lo de la merca en Centroamérica y lo del DF. Y cuando tenga el p*** de mi país en llamas y me confirmen que se le va a Aurelio, nos vamos a pagar Durango. ¿Qué, güey? ¿Cómo no me lo imaginé? Pues si la Emiliana contra las es de allá, hombre. Por fin puedo comunicarme, nada. Pero pues no tengo mucho tiempo. Hasta que hablas, ¿cómo estás? Estaba yo muy preocupada por el helicóptero y eso. No, no, yo estoy bien, estoy bien. Pero pues me preocupas tú. ¿Cómo estás? Bien, estoy en la capital. Me tuve que venir porque me avisaron que habían traído a Celina aquí a un reclusorio. Hay que sacarla. Ella es la única persona que te puede ayudar a huir a Colombia ahora que hagas lo que tienes que hacer con Aurelio. Y más vale que te apures, ¿eh? Porque cada día que pase va a ser más difícil. No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? Te tengo que dejar, nana. Apenas puedo, me comunico contigo de nuevo, ¿eh? Mi amor, miren nada más qué chulada acabo de comprar. Esto es para que te vuelvas una cazadora como yo y podamos compartir una de mis pasiones. Hay que ir a probarla, ¿no, mi amor? Pues sí. ¿Te gusta? Sí, está padrísima, gracias. Tenga. Una chulada, como dices tú. ¿Te voy a matar como un perro? A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato.